A todos nos han llamado noobs y hemos ido corriendo a buscar lo que significaba en Google y nos hemos cagado en su p*** madre porque nos habían llamado mancos de m*** en nuestra cara a nosotros que nos hemos pasado todos los Dark Souls con una mano atada a la espalda en nivel 1 y sin hogueras que somos dioses del Olimpo y luego no sabemos cómo tirar una habilidad en el LOL porque somos unos p*** mancos cuando empezamos cualquier juego. Así que dale a like para poner este vídeo en modo fácil, suscríbete para conseguir un nuevo brazo para jugar y que no te vuelvan a llamar manco nunca y activa la campanita del NU porque estas son 10 cosas que hacen todos los mancos. Todos hemos fallado cada maldito disparo cuando hemos jugado a un shooter o incluso a un juego que ni siquiera era de disparos. Si tienes 100 balas en el cargador, fallas las 100 porque eres muy manco las cosas como son. Da igual el arma que uses, nunca aciertas a la primera y das todas al aire mientras a ti te dejan como un colador y luego tendrás los huevos de decir No, es que yo les pego 40 tiros y no se mueren y ellos me dan uno y me matan. Pero desgraciado, si no has acertado ninguno de las 37.000 balas que tenías. ¿Cómo les vas a hacer daño si les estás dando en el dedo gordo del pie? Si se mueres de risa al ver lo malo que eres o porque tiene más lag que tú en las manos. Pero cuando consigues esa primera kill, como si fueses el mismísimo Rambo. Todos hemos empezado un juego y en cuanto hemos subido de nivel ya nos piden que repartamos los puntos, mejoras en un árbol de habilidades prácticamente infinito en el que nunca sabemos que es cada cosa porque hay como 7.000 habilidades que se ramifican en otras 3.000. Y ya no sabes si quieres echar rayos por el culo o ir con espada, te da igual porque solo eres nivel 2 y solo quieres que te dejen en paz. Así que coges tus puntitos y aunque te cuesta bastante decidirte siempre en los primeros niveles acabas desperdiciando la mayoría en cosas que luego no vas a usar o que son completamente inútiles porque no tenías ni idea de qué hacía cada habilidad. Y para cuando ya eres un experto, vaya, si quieres redistribuir tus puntos de habilidad o bien ya es demasiado tarde o tienes que gastar algún objeto que te devuelva todos esos puntos mágicamente y una voz en tu cabeza grite ¡Y es que eres gilipo! Hoy es el primer día de clase de Kevin, pero Kevin está bastante nervioso. No sabe con quién le va a tocar en clase ni si le caerá bien a sus compañeros, pero está seguro de que se lo va a pasar genial en su primera partida y que va a hacer muchos nuevos amiguitos con los que jugar y que le van a tratar bien. ¿A que sí, Kevin? ¿A que sí? ¡Esto es la jungla, Kevin! ¡Oh, vaya! ¿Es tu primera partida? Pues si perdemos será culpa tuya porque todos hemos jugado nuestra primera partida online y nos han reventado salvajemente una y otra vez en cuanto han visto que éramos unos mancos. Y encima tus compañeros de equipo te van a echar la culpa a ti de todo en lugar de ayudarte mientras te ponen a parir por el chat y reza para que no te reporten todos y te van en un mes. Todos hemos muerto una y otra vez especialmente en todos aquellos juegos que están hechos para destrozarte cuando eres todo un novato y es que todos hemos empezado en Dark Souls y nos han dado bastante fuerte y por todos lados sin tregua y sin descanso. No sabíamos ni dónde estábamos y acababas teniendo miedo hasta de tu propia sombra o de que llegara alguien por detrás y... Aunque morir en el tutorial sí que es de muy mancos. Todos hemos vendido sin querer o queriendo un objeto importante de misión o un ítem que no queríamos pero porque no sabíamos que era importante. No nos cabían más cosas en el inventario y lo hemos tirado a la basura para luego no poder recuperarlo nunca porque aún no sabíamos lo bueno que era ese objeto y queríamos dinero por la vía rápida para luego acabar arrepintiéndonos toda la partida porque nunca más recuperaremos ese objeto. Y lloras desconsoladamente pero más que por el objeto por lo tremendamente imbécil que eres. Sabes que te mereces todo ese sufrimiento pero luego compras la primera mierda que te gusta en una tienda y te timan. A Timmy le encantan los videojuegos podría tirarse horas jugándolos pero es que ha salido un juego hace nada que es la hostia y Timmy lo necesita más que nunca. Es el juego de su vida así que se gasta 70 paos en el juego. Uf, ¿cómo se lo va a pasar? Solo queda instalarlo y podrá disfrutarlo. Uy, ¿qué pasa Timmy? No te funciona. Vaya, a lo mejor tendrías que haber comprobado antes es que el juego te iba a tirar en tu tostadora de ordenador porque no hay nada peor que comprobar que te has comprado un juego que no te puede funcionar y que para lo único que te vale es para metértelo por el culo. Llevas jugando 20 horas seguidas. Estás harto de manquear pero has avanzado bastante en el juego. Estás viciado pero ya es hora de irse a la cama. Apagas la consola y te dispones a dormir plácidamente pensando en ese juego cuando de repente una voz en tu cabeza dice ¡Hostia, no he guardado partida! Porque a todos se nos ha olvidado guardar partida alguna vez o hemos confiado demasiado en el guardado automático así que despídete de todas esas horas que has invertido porque mañana tendrás que volver a empezar de nuevo. Sabemos que has jugado algún juego y has puesto el modo fácil pero no pasa nada estamos aquí para ayudarte a superarlo y que no te avergüences el tamaño de tu miembro no va a disminuir. No vas a ser peor jugador habrá gente que se ría obviamente a mí personalmente no me hace ni p*** de gracia porque entonces ¿para qué juegas juegos difíciles? ¿Sekiro te parece difícil? Pues no lo juegues pero tampoco pidas un modo fácil a los cuatro vientos. Que a mí me guste que un juego me maltrate me humille y me haga llorar es mi problema al fin y al cabo somos consumidores y a cada uno nos molan cosas distintas. ¿Que tú prefieres una experiencia segura más factible en cuanto a dificultad y menos frustrante? Perfecto. No hay ningún problema porque para algo existen los ajustes de dificultad y al fin y al cabo es tu juego y puedes jugarlo como quieras. Jugarlo. Últimas noticias Eres gilip*** No lo digo yo sino tu conciencia porque nosotros mismos somos nuestro peor enemigo y nos autoinsultamos cada diez segundos porque todos hemos cometido los mismos errores una y otra vez como si fuéramos idiotas. Nuestra cabeza nos decía ahora haz esto esquiva el golpe aléjate no des otra torta que te van a matar pero nuestras manos hacen todo lo contrario para hacer que nos caigamos que nos maten por ansiosos Uy a ver si quema este fuego Porque esa desincronización entre mente y manos del jugador esos cortocircuitos son fruto de la prueba más irrefutable de todas y es que todos podemos ser unos mancos en cualquier momento. Pero siempre recordaremos la primera vez que jugamos a un juego la primera vez en la que a cada paso descubríamos algo nuevo que nos fascinamos con su historia sus personajes cuando te sumerges de lleno en su universo y sabes que no vas a volver a salir aunque apagues la consola la primera vez que lloramos con ese videojuego que nos emocionó porque cuando empiezas un juego nunca sabes lo que te espera al otro lado de la pantalla porque cada vez que guardas partida para irte a la cama estás deseando que amanezca para seguir jugando porque puede que seas malo a ese juego que te maten una y otra vez porque nuestro deseo de pasarnos lo siempre será mayor que el de rendirnos mientras quede un punto de salud en nuestra barra de vida seguiremos intentándolo porque puede que seamos unos mancos pero hicimos morder el polvo con una sola mano a cada maldito boss de Dark Souls porque nos arrancaron el brazo en Sekiro y aún así habríamos cogido la katana con los dientes si hubiera hecho falta para derrotarlos a todos porque nos bañamos en nuestra propia sangre en Bloodborne para seguir peleando Dark Souls 2 Dark Souls 3 Demon Souls Caphead Ninja Gaiden Battletoads The Surge porque no importa cuantas veces veamos la pantalla de muerte porque levantarnos y volver a intentarlo es lo que nos hace sentir vivos porque el único nivel de dificultad que no podremos cambiar es el de nuestras vidas habrá momentos duros difíciles para los que ningún videojuego puede prepararnos porque nada golpea más fuerte que la realidad no tiene tutoriales ni guías ni tampoco trucos pero por suerte tuvimos a los mejores maestros que nos enseñaron a poner la más difícil de las partidas en el modo fácil dale a like por esas lágrimas de macho y suscríbete si has hecho algunas de las cosas del top no olvides activar la campanita para más videos así ni comentar cuál es la cosa más manga o noob que has hecho en tu vida y suscríbete